Llamaron a la puerta, abrí y había un perro que me preguntaba qué clase de infortunio le estaba predestinado. Le contesté con medias palabras y aseguré el postigo que se golpeaba con el viento. Le conté que más temprano había visto una jauría luchando contra la nieve. Eran cinco o seis y se apretaban entre sí formando un bloque. A medianoche volvieron a llamar. Había un oso lastimado, plumas de ocho palomas y un fuerte olor a jabalí que presagiaba la llegada de los pumas. Me acosté y encendí la radio. Los oyentes pedían canciones que el tiempo había vuelto irrecuperables.